Muchas de las demandas de los colombianos que salimos a protestar empiezan a cobrar vida en el Congreso de la República. La ley contra el hambre es una realidad. Parar la muerte, parar las violencias y cerrar la brecha de inequidad social. No hay posibilidad de cerrar la brecha de inequidad social si no se desarrolla el campo, el agro y la agroindustria en Colombia. Además porque es una obligación, es el primer punto del acuerdo de paz que firmamos hace ya varios años y que es una hoja de ruta para Colombia. Colombia debe ser potencia mundial agroindustrial. Digamos que buscamos garantizar el acceso al derecho a la alimentación y una alimentación saludable. No solo es llenar estómagos, sino que realmente todas las personas, especialmente los niños y niñas, puedan adquirir los nutrientes suficientes para que puedan desarrollar su vida. Una iniciativa parlamentaria que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La aprobación de este proyecto de ley, además de constituir un hito importante en la lucha contra el hambre y la malnutrición en Colombia, daría cumplimiento a compromisos internacionales que tiene el país que surgen del derecho internacional y también compromisos nacionales como aquellos que surgen del acuerdo de paz. Es por ello que la FAO se encuentra a disposición de ustedes para seguir trabajando juntos en esta importante agenda. Que ningún niño en Colombia vuelva a dormir con hambre y que las instituciones lleguen a las regiones a donde históricamente se han vulnerado los derechos humanos de miles de campesinos colombianos.